Mery Paz Pancakes, ex esposa de Alfredo Adame, hace unos días habló sobre los problemas que enfrentó en su matrimonio y confesó que el conductor no es tan bueno como parece. No es una blanca paloma, tengo audios y videos de lo que vivía a su lado, lo grabé cuando me di cuenta de que se le descompuso el carácter. Con el señor vivía abuso psicológico. La hermana de Rocío Pancakes confesó las humillaciones que bebió con Alfredo Adame, asegurando que todo su matrimonio vivió con miedo. Entre las declaraciones de la ex esposa de Adame indicó que el conductor la amenazó con sembrar la droga para quedarse con la custodia de sus hijos. Ante los fuertes comentarios que Mery Paz Pancakes ha hecho, Alfredo Adame rompió el silencio y respondió a las acusaciones que hizo su ex mujer, pues sería la droga que vendía la hermana, marihuana y cocaína, en un departamento de fuentes del Pedregal. Solamente esa. Yo no fumo marihuana, no inhalo cocaína, nunca lo he hecho, y como para qué le voy a sembrar marihuana. Con este comentario, Adame nuevamente se fue en contra de la familia de su ex esposa, pero también afirmó que Mery Paz es perversa, es una mujer malvada, perversa, que se dejó manipular por una familia con un background impresionante. Se dejó llevar al cuestionar al conductor sobre los problemas que lo orillaron a divorciarse, Alfredo Adame indicó que no diría nada más. Me voy a guardar yo para mí, aparte de las 200 cosas que me hizo en 22 años de matrimonio, voy a guardar la principal, hay una que es la principal de todas, el por qué un día agarré y dije, hasta aquí. ¿Quién crees que diga la verdad? Con información de intrusos, radio fórmula y de primera mano. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.